¿Quedé en shock? Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal y les agradezco muchísimo por acompañarme un día más. Hoy voy a reaccionar por primera vez a Angelina Jordan. Según encontré en Wikipedia, es una compositora y cantante noruega que con tan solo 8 años ganó la temporada 2014 de Got Talent cantando estándares del jazz clásico como Summertime, que es la canción a la que voy a reaccionar hoy. Actualmente Angelina tiene 16 años. Quiero dedicar esta reacción con muchísimo cariño a Roberto. Espero que te guste, te mando un gran abrazo y ahora sí, empecemos. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Guau! ¡Es impresionante escucharla! ¡Quedé en shock! Tengo entendido que en esa actuación tenía solo 8 años, pero claramente no tiene la voz de una niña de esa edad, sino que tiene una voz mucho más madura y muy original. Tiene un color de voz muy bonito y su forma de cantar es muy elegante, nada brusca. Y quiero destacar sus graves, son maravillosos, tienen mucho cuerpo. No es nada fácil llegar a ese extremo grave con tanto peso. ¡Guau! ¡Es muy buena Angelina! Además de que es una ternurita. ¡Por favor! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué belleza, por favor! Me gusta muchísimo su vibrato amplio y cómo juega con el recurso de la voz soplada y del vocal fry. La voz soplada es una voz con aire y el vocal fry es eso. Es como nuestra voz de cuando recién nos despertamos o como cuando estamos cansados. Ese es el vocal fry. ¡Guau! ¡Qué increíble Angelina! Ya era toda una estrella a esa edad tan chiquitita. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Algo más para destacar en Angelina es que tiene un rango vocal amplio y que canta en general con un sonido abierto y usando tuang. El tuang es una técnica que enriquece la resonancia de la voz, que permite que salga proyectada con fuerza, con potencia, con brillo. ¡Guau! Me parece sorprendente todos los recursos y técnicas que manejaba Angelina siendo tan chiquita, siendo tan niña. Por favor, déjenme dicho en un comentario a qué otras canciones les gustaría que reaccione, que yo siempre tomo notas, siempre los leo a todos y trato de saludarlos a todos. Si te gusta mi contenido, podés apoyar mi trabajo con una donación. Acá abajo en la descripción y en un comentario te voy a dejar las diferentes opciones para colaborar con el canal. Desde ya voy a estar súper agradecida. ¡Guau! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Muchas gracias, Roberto, por sugerirme que escuche a esta pequeña gran artista. La verdad es que quedé encantada. Espero que a ustedes les haya gustado este video y si es así, me ayudan muchísimo compartiéndolo, dejándome un like, un comentario y no olviden suscribirse al canal, activen la campanita, así no se pierden ningún video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un abrazo enorme. ¡Chau!